Bienvenidas y bienvenidos. Los estoy saludando con Natalia Bacareza. Qué gusto, Natalia. Igualmente, Víctor Hugo. Y con Ezequiel Orlando. El gusto es mío, Víctor Hugo. Algunas cosas que quiero decir en el comienzo de esta participación en Extra. Muchas gracias. Para ponernos en marcha. Gracias por esta nueva oportunidad. Me siento un jovencito que recién empieza. Lástima la apatía que siento. ¿La apatía por qué? Porque justo me toca reaparecer en televisión en un momento en el que los sueños se fueron de paseo, se fueron de vacaciones. No hay sueños. No hay ilusiones en la política de la Argentina. Hay una lucha sórdida todavía formando las listas, etc. Pero sueños conculcaron en las últimas horas. En el mismo momento en que el mejor candidato de la derecha de la política argentina lo aportó lo que teníamos por izquierda, Sergio Massa. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta ahora tiene una posibilidad bastante mejor. Una derecha más republicana que viene a representar Massa. Pero con Massa en la derecha, o en el centro, como ustedes quieran ubicarlo, los sueños de la izquierda y se terminan. Porque Sergio Massa es Giuliani, Sergio Massa es Milagro Presa, Sergio Massa es el FMI, la desconfianza de hasta dónde. La Embajada de Estados Unidos o el FMI directamente pusieron el empuje para que ocurriera esto tan llamativo que pasó en las últimas horas de la política. Haber usado a Guado de la manera que lo hicieron y generar una ilusión y de repente decir no, porque Guado no mide. Se dieron cuenta ayer, a la tardecita, que Guado no medía y pensaron que Guado iba a medir por decir Guado y punto, se termina y uno empieza inmediatamente a tener un recorrido político o había que esperarlo. Guado tenía mínimamente todos los votos kirchneristas. Nadie que ame a Cristina Kirchner se iba a quedar afuera de votarlo a Guado. Ese es un piso interesante. Y lo demás, había tres meses, cien días de aquí a las elecciones y para las paso 40 días y las paso, las iba a pasar. Esto era indudable. Lo de Scioli era una manera de jugar, no se entiende a qué. O ahora quizás con lo que pasó se pueda entender un poco mejor. La cuestión es que Guado simbolizaba, bueno, que todavía había izquierda que no fuera la izquierda convencional y tan respetada que existe en la Argentina. Pero esa otra izquierda de mayorías estaba representada en este caso por Guado. Yo no me creo para nada que el problema de Guado era no medir. Quiero insistir en el razonamiento de que había que esperar cien días. Mire, 40 días le bastaron a Macri que había perdido por 20 puntos. A Macri, para perder después por 8. En 40 días modificó bastante el escenario, recorriendo el país, andando por todos lados. Y Guado, que es un andador, seguramente hubiera tenido esa posibilidad. Entonces terminamos con la idea de que un candidato pleno de la derecha, amigo muy amigo, de los Estados Unidos, que tiene que ver con lo que pasa en Jujuy muchísimo y tiene que ver con Milagro Presa. Es decir, los sueños de soberanía, los sueños de adecentar, democratizar a los medios de comunicación, los sueños de cambiar la justicia en la República Argentina, olvídenlos. Se va a poder tener un gobierno posiblemente un poco menos ultraderechista que el que ofrecen los que hablan de matarnos a tiros, de mano dura, de llevarse todo por delante, de ir contra el pobre, contra el vulnerable, terminar con los planes, terminar con esa gente vividora. ¿Qué es lo que ellos piensan? Lamentablemente el comienzo del nuevo contacto televisivo que podía tener por lo menos ese componente de ilusión para sonreír que uno quiere tener cuando afronta el desafío de una cámara, no está. Vamos a acompañar con toda la información y con toda la energía lo que viene ahora. Porque lo que importa a partir de esto que quería decirles en este comienzo extra que estamos teniendo ya está dicho.